...ahora, segundo concurrante, camina para allá, prepárenme la rola, para recibir al segundo concurrante. En esta noche, viene directamente desde TeleHit, a estos programas con Jorge Artuza Pinedo como Suero en Conducta, y otros más. Ella viene disfrazada de Mariñara, le agarró el escorpión, el escorpión me rescató, el doble oficial del escorpión me rescató, pero es Miguel, 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 Miguel. ¡Casi! Quédate, Miguel, Miguel, bájale, bájale. Vamos a presentar y recibir al escenario. No me vuelvas a ver esta madre, es que me tengo que subir porque están grita y grita estas arruenderas, parecen las mamás. Vamos a recibir una señorita comediante de verdad en el escenario segunda, concursante. Ella es Samira. ¡Suscríbete! ¡Samira! ¡Costa! Me cuesta la mierda, me cuesta la mierda. Ahora vamos a resumir. Resulta que mi amigo el del confiullo, Andrés Uribarren, trae unos amigos que avisa que pueden hacer un concurso. Pueden ser parte del disfraz, pero vienen en tutra. Esto quiere decir que tiene hombre y mujer. Ellos son Spider-Man y Spider-Roman. ¡Chunyus! Directamente. Desde la cabina del baile. Vente para acá, Diego Chunyus. Suelta de cabina. Spider-Man y Spider-Roman. No ser que a los concursantes son tan luna que vienen para acá. ¡Chunyus! ¡Chunyus! la pregunta más allá de disfrazarse 6 meses el próximo año el noche de villanos posiblemente ponte la máscara quítate la chamarra para que la gente vique el disfraz trae una chamarra de carlos traejo y dicen que es Spiderman me gustaría entenderlo con ayuda del compañero joker en donde se encuentra el cuarto mejor disfraz vamos a ver de salario van a nominar gente de salario no hay nada de salario señorita salario